Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la noticia del día. Hoy vamos a hablar sobre la Liga Pro y una de las novedades que se ha suscitado en las últimas horas. Y es que el presidente de dicha institución ha confirmado que a partir de este año uno o dos partidos se jugarán fuera del territorio ecuatoriano, precisamente en los Estados Unidos. Vamos a escuchar las declaraciones justamente de Miguel Ángel Loor, quien es el presidente de la Liga Pro. Esperemos que esto traiga beneficios a nivel comercial para el fútbol ecuatoriano y sobre todo que nuestros migrantes que viven en el exterior lo puedan disfrutar. Esta ha sido la noticia del día que llega a ustedes gracias a La Cayena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!